Muy bien. Gracias. 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 ¿Por qué no me avisas? Ven, mi vida. ¿Por qué no me avisas? Buenas tardes. Bienvenidos al primero de los siete conversatorios que se llevarán a cabo en el marco del ciclo de conferencias de plataformas, desafíos para los consumidores y competidores, como juegan Google, Apple, Facebook y Amazon, organizado por los departamentos de Derecho Económico, Derecho Comercial y Derecho de las Telecomunicaciones. En esta ocasión abordaremos los retos que generan las plataformas digitales en el ámbito de la libre competencia. Para ello, se describirán de manera general cuáles son las problemáticas esenciales que se verían de las plataformas, para luego definirlas y describir la forma en la que operan. Así las cosas, procederemos a instalar el evento con la presencia de la señora decana, Adriana Zapata, el director del Departamento de Derecho Comercial, el doctor Saúl Sotomonte, la directora del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones, doctora Luz Mónica Herrera, y el director del Departamento de Derecho Económico, el doctor José Manuel Álvarez. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes. Agradezco la invitación que he recibido de los departamentos de Derecho Comercial, económico y de las telecomunicaciones a la instalación de este ciclo de conferencias sobre los retos de las políticas antimonopolio y del consumidor en la era digital. Este evento nos llena de regocijo por muchas razones. La primera de ellas tiene que ver con la temática misma. Esta se revela como de la mayor importancia en los actuales momentos. En efecto, no se me ocurre nada distinto a decir que las circunstancias actuales han puesto un pie a fondo en el acelerador, dado el incremento inopinado del comercio electrónico, por lo que las reflexiones sobre las políticas antimonopolio y de protección al consumidor se hacen urgentes, imprescindibles, podría decirse, hoy más que nunca. Los grandes gigantes de la economía digital deben enmarcar su actividad dentro de los estándares que satisfagan los requerimientos del Estado Social de Derecho y de la democracia. Y es por esto que deben ser analizados aspectos como la operación de las plataformas y las concentraciones empresariales. Hoy por hoy, se sabe que el activo más importante de la Cuarta Revolución es la información contenida en el BIT. Y esta información tiene como origen, entre otros, el dato personal de quien se presenta en la red revestido de la condición de consumidor. Del dato del consumidor, su titularidad y explotación, migramos a otra gran discusión, esta vez relacionada con la conformación de los algoritmos, que pueden sesgar las decisiones de los actores y que por ello obligan a debatir y propender por la neutralidad algorítmica. No son solo los gustos de los actores los que podrían afectarse, también las opiniones. Y de este debate pasamos a otro de gran calado. ¿Cómo se organizan estos mercados digitales? ¿Cuáles son las prácticas de los operadores? ¿Cuáles son las externalidades que los afectan? ¿Qué implicación tiene la deslocalización de estas grandes corporaciones en términos de protección de datos, de fiscalidad, de sujeción a las jurisdicciones que pretenden proteger a los consumidores? Tantas cuestiones sobre las que la academia está llamada a dar sus luces para cumplir con la misión de proyección social que tiene. Es sin duda un mundo fascinante, pero también determinante para la protección de los derechos de los ciudadanos y para el libre juego de la democracia. De otro lado, también quisiera destacar que este evento es posible gracias a la participación articulada de tres unidades de la facultad de derecho de esta universidad, los departamentos de derecho comercial, económico y de las telecomunicaciones, como se anotó. Se trata de una apuesta que parte del respeto a la autonomía de cada disciplina, pero que da cuenta de la necesaria inter y transdisciplinaridad. Por supuesto, esto se corresponde con el desarrollo mismo de la disciplina del derecho, que partió de reconocer la existencia de unas cinco o seis ramas clásicas. Pero, por fuerza de la división del trabajo en la sociedad, en la economía, el derecho también sufrió un proceso de especialización, realidad que se ve plasmada incluso en la conformación de esta facultad. Ahora, lo que corresponde es la articulación de estos saberes especializados para dar a la disciplina jurídica y finalmente a la sociedad una visión holística de los acontecimientos. Este tipo de actividad también se inscribe en una iniciativa que de tiempo atrás desarrolla el externado de Colombia a través de la obra colectiva conocida con el nombre de Así habla el externado, con la cual se convoca a docentes e investigadores de todas las facultades para que conjuntamente desarrollen una visión comprensiva de los fenómenos que llaman nuestra atención. Ejemplo de ello es el que está ahora en preparación sobre las nuevas tecnologías que pronto verá la luz. A todos los connotados conferencistas del exterior y de Colombia, de la academia y del mundo de los negocios, agradecemos su dedicación y vinculación a este evento. Y para el público asistente, mis mejores deseos por unas jornadas muy provechosas. Gracias. 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 Doctor Sotomonte, adelante. Doctor, el micrófono lo tiene cerrado, por favor. Gracias. Gracias. Doctor Sotomonte, por unos breves minutos con ustedes, con la señora decana, director de Derecho Económico de Telecomunicaciones en un tema tan importante de tanta actualidad que seguirá haciéndolo. Yo creo que este tema, las plataformas tienen varias aristas. Una que es más propia de quienes conocen mejor todas estas nuevas tecnologías y otros que nos ocupamos también sin desconocimiento total, pero lo miramos más desde el punto de vista jurídico. Y como lo decía aceptadamente la señora decana, no solamente esto implica el cambio hacia las grandes especializaciones, sino yo diría el cambio en la óptica del derecho. Ya lo dijo hace tiempo, si lo he citado en varias oportunidades, al gran aleadista y exministro francés Jacques Attali en uno de sus libros que se llama Breve Historia del Futuro, en donde él hace un recorrido de cómo los cambios tecnológicos han generado un cambio total en la forma de comportamiento y en la percepción que la humanidad tiene de su día a día. Y el mismo derecho, es decir, las nuevas tecnologías han llevado a una nueva aproximación a los bienes y elementos de producción, a un nuevo concepto, ni siquiera nuevo, a dejar conceptos tradicionales y fundamentales para la organización económica como el de la propiedad privada, que esa titularidad ya no es tan importante. Las formas negociales que nosotros estudiamos y que trabajamos y venimos trabajando, los profesionales más anteriores que ustedes han cambiado. Y es como el concepto de propiedad privada ha venido desapareciendo. ¿Por qué? Porque ya para el empresario lo fundamental no es su dueño de los medios e instrumentos de producción, sino tenerlos a su servicio. De ahí el desarrollo del contrato leasing, por ejemplo. Otro tanto, si las mercaderías están mercadeando a través de plataformas digitales, ¿quién es el titular? Ya no nos interesa. Ya no nos interesa a quién le estamos comprando. Nos interesa comprar el producto que nos están ofreciendo y con el que nos tienen sitiado a través de las diversas esquinas de las plataformas digitales. Ya no es casi que queramos o no queramos comprar. Es que nos tienen sitiados. Es decir, compramos lo que nos ofremeron en unas grandes plataformas físicas que fueron los grandes almacenes, grandes superficies de mercaderías. Luego, bajo estas superficies abstractas, que son las plataformas digitales, en donde menos oportunidad tenemos de conocer a los verdaderos propietarios, si es que los hay. Porque yo creo que ya ni siquiera con ese establecimiento de comercio, que no aparece físicamente, sino que está diseñado en las nubes, es imposible determinar en ese momento a quién pertenece esa mercadería que le están ofertando. Y si acaso tiene propietario, ¿por qué es lo otro? Estamos todos dentro de un proceso. Y el mundo económico está siempre dentro de un proceso. Un proceso de producción, un proceso de oferta, un proceso de compra, pero sin estar brincados por los compradores y vendedores en los esquemas tradicionales a los que estábamos acostumbrados. Eso en cuanto a la titularidad misma de la propiedad privada. Ahora, en cuanto al contrato mismo, la validez o no de los presupuestos de validez del contrato. Si tradicionalmente para nosotros era importante saber de la protección de las partes, consentimiento y capacidad, hoy ya no importa. Porque a esa plataforma digital en menor de cinco años le puede solicitar la mercadería y con seguridad que se la envía, sin estar verificando la capacidad o si hubo consentimiento, el exento error, el exento error, fuerza, dolo. Y eso está superado por la exigencia del comercio contemporáneo, de las nuevas técnicas de mercado y de compra de venta de los productos. Todo el discurso que teníamos en torno a la responsabilidad también se iba cambiando, no solamente porque el mundo comercial contemporáneo le interesa más que se diseñe todo bajo la responsabilidad objetiva que la subjetiva, sino porque el mundo de los negocios de hoy no da tiempo a verificar responsabilidades. Para eso está la compañía aseguradora. Ha traído como consecuencia que en alguna medida pase a segundo plano el debate de responsabilidad objetiva o subjetiva y crezca la actividad aseguradora. Ya he vuelto el protagonista fundamental del mundo contemporáneo. Es lo más conocible y lo que tenemos más presente en el mundo económico contemporáneo. ¿Cuál es la aseguradora? ¿Y cuál es la reaseguradora? Lo demás no nos interesa con quién estamos negociando. Y ni siquiera si nos llegó a las condiciones debidas, porque sabemos que de antemano si no llegó a las condiciones debidas, nos demoramos más en reclamar que nos hagan el cambio. ¿Por qué? Porque la masificación del comercio en grandes magnitudes ha hecho que cambiar el producto supuestamente efectuoso no tenga dificultad ninguna. Porque esta reaseguradora, la reaseguradora, etcétera, etcétera. Entonces, sin dejar de lado este debate de la responsabilidad, ya no tiene tanto protagonismo. En general, el mismo papel del Estado, el mismo papel del Estado lo hemos limitado mucho más, mucho más a la guarda de fronteras, si quisiera llamarlo de guarda de fronteras. ¿Por qué? Porque las compañías de vigilancia privada están sustituyendo al Estado en el otorgamiento de seguridad para los ciudadanos. Si la policía o el Estado no tienen los recursos suficientes, pues contratamos una compañía de vigilancia privada que nos presta la seguridad en nuestras viviendas, en nuestras oficinas, en nuestras bodegas, las fábricas, etcétera, etcétera. Y así infinidades de quehaceres de la vida diaria. Entonces, el mundo se ha transformado, la forma de comportamiento se viene transformando, los mismos comportamientos se han transformado, los protagonistas son otros, ya no son visibles, el control de la economía se ha transformado también, está siendo manejado de manera impersonal. ¿Por qué? Porque la economía, recuerdo yo hace varios años y hablaba de empresas transnacionales, queriendo significar estas organizaciones empresariales que en desarrollo de su comportamiento económico trascendían las fronteras, ahí más por encima de los estados. Por eso se llamó transnacionales hasta llegar a tener un poder que derrumbaba gobiernos. Y era muy frecuente en los países subdesarrollados que una multinacional americana, pues derrumbaba el gobierno de turno porque no le interesaba contratar una determinada licitación. Entonces lo retiraba, esa transnacional tenía todo ese gran poder. Pero era un poder son menos detectable, hoy no. Hoy el control económico está en manos desconocidas, son grandes fondos de inversión. Un poco la especulación que se hace que la China va a derrotar a los Estados Unidos como potencia mundial. Eso no es tan exacto. Y no es tan exacto por qué. El otro análisis que se hace sobre los corredores del mundo en materia económica, que inicia con Génova y Pisa, en la época de formación del mundo comercial en Europa, y pasando por las diversas ciudades que fueron corredores del mundo cada vez a su turno, de acuerdo al paulotino desarrollo económico y de los grandes inventos, de los grandes descubrimientos geográficos, concluyó para los últimos analistas que el gran controlador de la información por los sistemas está en Los Ángeles. Entonces, es más la información que tiene Los Ángeles que se tiene, de la organización económica china, que la que tiene los mismos chinos. Y así en muchos otros frentes. Entonces, hoy la economía la controla quien tiene la información, quien controla el mercado quien tiene la información, los precios quien tiene la información, y esa información que nos tienen las grandes plataformas digitales. son las grandes controladoras. Los grandes conglomeradores empresariales se están haciendo a través de grandes plataformas. Por eso no nos interesa ni nos interesa quién produjo ese artículo. Lo que nos interesa es que nos lo oferten y podamos comprarlo. Entonces, de ahí la importancia y felicito la organización de estos eventos, particularmente en un tema tan actual y que seguirá siendo de gran importancia, plataformas que seguirán siendo y cada día con más fuerza los grandes protagonismos del mercado, del mundo económico, y que por ende nosotros los del mundo jurídico no podemos hacernos a un lado, sino incentivar cada vez más su conocimiento e invitar a nuestras juventudes que se concentren más en perfeccionar conocimientos en estos instrumentos que van a ser herramientas de su trabajo profesional en el futuro y con mayor razón, entre más desarrollo económico haya. Y nuevamente, doctoras, doctores, felicitaciones y deseo muchos éxitos al evento. Pido un poco antes porque tengo que atender otra cuestión personal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Adelante, doctora Luz Muelca. Gracias, Laura. Un saludo especial para la doctora Adriana Zapata, para el doctor Saúl Sotomonte, el doctor José Manuel Álvarez, a los panelistas, al doctor Mauricio Belandia, a los exalumnos, alumnos y a todos nuestros amigos. Es un placer instalar este conversatorio que responde a la iniciativa de los departamentos, como ya lo habían dicho, derecho comercial, derecho económico y el derecho de las telecomunicaciones, al que hemos denominado plataformas desafíos para los consumidores y competidores, como juegan Google, Apple, Facebook y Amazon. En los últimos años, el concepto de plataformas tecnológicas, nuevos negocios globales y las problemáticas asociadas a sus desarrollos e incidencia en los mercados están a la orden del día. Pero surge la pregunta, ¿qué es una plataforma? Las respuestas pueden ser variadas atendiendo al ámbito al cual queremos referirnos. Puede ser desde el punto de vista técnico, plataforma de mercado, mercado de dos lados. Desde el año 2015, la Comisión Europea ha definido a las plataformas como empresas que operan simultáneamente en mercados dobles o múltiples y utilizan Internet para posibilitar interacciones entre dos o más grupos de usuarios diferentes, pero interdependientes, con el fin de generar valor para al menos uno de los grupos. El conjunto de relaciones que se generan con las plataformas ha derivado en afectaciones al mercado, atendiendo a que vienen a desempeñar diferentes papeles que van desde el control de los recursos y servicios bajo condiciones impuestas, como puede suceder con las tiendas de aplicaciones, como intermediarios en los usuarios y los proveedores de contenidos. También gestores de recursos tecnológicos, indispensable para nuevos desarrolladores, o como regulador del mercado, aspecto que en condiciones normales le corresponde a la autoridad reguladora o de competencia. Estas múltiples facetas de las plataformas serán analizadas en siete conversatorios que contarán con la presencia de expertos internacionales, docentes de nuestros programas académicos, quienes analizarán mediante una selección de casos las respuestas que se han dado desde la Autoridad de Competencia Europea y de diferentes tribunales sobre aspectos relacionados con el almacenamiento, control y uso de los datos, las concentraciones empresariales, el abuso de posición de dominio, así como los mecanismos de protección al consumidor digital y los desafíos para el derecho de la competencia en un entorno global donde estos agentes estén definiendo el mercado con la información y uso de datos que se recopilan a través de múltiples aplicaciones y usos. Esperamos que estas reflexiones se materialicen en una publicación académica y contribuyan adicionalmente a la construcción de una política pública en materia de plataformas atendiendo a la visión global que existe sobre las mismas. Doy de nuevo la bienvenida a todos y, bueno, doctor José Manuel, tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica. Gracias por su apoyo y su entrega en este proyecto. Al doctor Sotomonte, Sandra, Mauricio Belandia. Bueno, ha sido un equipo grande trabajando detrás de este proyecto que es de, sobra decirlo, de suma importancia. Un saludo especial para todos, para la decana, nuestros asistentes que nos están siguiendo en este momento, que ya van aproximadamente 115 personas y que, pues bueno, vamos a empezar en este seminario que es de vital importancia. O sea, realmente en estos cinco o seis meses de confinamiento vemos que, hemos oído constantemente que el mundo ha cambiado y que el mundo va a cambiar de aquí en adelante y que las cosas van a ser diferentes. Pero el mundo ya venía cambiando. O sea, el tema de las plataformas no es un tema nuevo, es un tema que hasta ahora está atrapando la atención de muchos, de ingenieros, de economistas, de abogados, por supuesto. Y esto, pues es lo que nos tiene hoy en día aquí sentados de tres departamentos diferentes de la Universidad Externado de Colombia. Y el mundo cambió. Y cambió y ya no volveremos atrás como un río que va pasando. Pero el río va pasando, se va yendo y las cosas que quedaron atrás van a ser la historia y simplemente servirán de referencia para lo que viene. Ahora, aquí, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a, cada 15 días, vamos a tener una sesión. Vamos a tener siete sesiones de estos conversatorios, conversatorios que van a ser 14, que vamos a abordar diferentes temas, diferentes temas relacionados con las plataformas. Para todos los que nos acompañan hoy, pues básicamente ustedes van a tener un curso completo, un curso completo de por lo menos 30 horas sobre este tema, lo que nos va a permitir tocar diferentes temas, diferentes temas que van a ser tratados por autoridades regulatorias, o que han sido entidades regulatorias y entidades de supervisión y control de Iberoamérica. Vamos a tener conferencistas de Argentina, Chile, de Colombia, de España. Y hoy nos acompañan unos expertos para abrir el tema, para entender qué son las plataformas, para entender un poco la parte técnica, para entender cuál es el ambiente. Porque de lo que estamos hablando es que el mundo cambió en una forma de hacer los negocios, una forma de relacionarse unos con otros, la forma como se atiende al consumidor, la forma como se está compitiendo, y la forma como el Estado tiene que enfrentar. Entonces, estos elementos nos llevan a que hay una cantidad de agentes, de agentes en el mercado, si se quiere, y si ya vamos abordando estos conceptos, unos agentes en el mercado que están empezando a desarrollar sus actividades a través de un medio tecnológico, de un medio tecnológico que es la plataforma, o son las plataformas. Y esto repercute, por supuesto, en diferentes formas. Nos preguntamos, bueno, y el papel del Estado, ¿será que la regulación va a servir la regulación como la tenemos entendida hoy, en el caso colombiano, o si la ley 155 y el decreto 21-53, y las leyes que le siguieron y decretos, o sea, ¿eso sirve en el caso de competencia, de prácticas, o qué va a pasar con la competencia desleal? ¿Cómo vamos a enfrentar estos retos con estos agentes? ¿Cómo se tiene que comportar el Estado? ¿Cómo debe supervisar? ¿Cómo debe regular? Y, por supuesto, ¿cómo deben competir? ¿Y qué le deben garantizar estos nuevos competidores a los consumidores? ¿Dónde están los consumidores? Si los consumidores hoy tienen dificultades para hacer sus reclamaciones y hacer efectivos sus derechos, ¿qué va a pasar con estas plataformas? ¿O cómo vamos a enfrentar estas plataformas? Bueno, pues de todo esto es que vamos a conversar en este ciclo de estas siete sesiones cada 15 días. Bienvenidos todos los que quieran participar en estos encuentros. Como les he mencionado, van a haber expertos de todas partes del mundo, como hoy tenemos unos grandes expertos, unos expertos muy, muy, muy queridos para nosotros. El doctor Fabio Gordillo, la doctora Liliana Cruz, el doctor Gustavo Palacios, la doctora Silvana Lara y con una moderación del doctor Mauricio Belandia. Y con esto le daría el paso al doctor Mauricio Belandia para que empiece a comentarnos un poco en este ambiente y a moderar el panel que viene. Muchísimas gracias, Mauricio. Otra vez gracias a todos los participantes, nuestros expertos. Vamos a atender celosamente y con muchísimo cuidado todo lo que nos van a enseñar en todos estos días y particularmente hoy. Muchísimas gracias, bienvenidos. Y nos estamos hablando. Muchas gracias. Adelante, Mauricio. Muy bien, gracias como siempre a mi Universidad Externada de Colombia. Doy las gracias infinitas siempre al doctor Fernando Inestrosa, al rector actual también, al doctor Juan Carlos Henao y a la decana que también nos acompaña hoy y a los diferentes jefes de departamento que nos acompañan también en el día de hoy. Voy a hacer en principio, y así lo tenemos como programado una exposición general de lo que vamos a ver alrededor de todas las sesiones. Hay una problemática planteada hoy en día en el mundo por cuatro grandes empresas de la tecnología. Entonces, en un principio, antes de comenzar las preguntas que tenemos con los invitados de hoy, voy a tomarme alrededor de 20 minutos para poder conversar de manera general lo que está ocurriendo hoy en materia de plataformas. como esto tiene algo que ver con el comercio y como algo que tiene que ver también con el derecho del consumo y lógicamente con el derecho de las telecomunicaciones. La universidad externa se caracteriza por ser una universidad con corte particularmente romano-germánico. Eso significa que nosotros le rendimos culto a lo que está escrito en virtud del artículo 29 de la Constitución Política. Eso significa que nosotros tenemos en cuenta siempre la norma escrita porque es el corte latino que tiene nuestro continente y no tiene un corte de anglosajón. Eso significa que por más que hayan unas teorías anglosajonas respecto de diferentes temas, debemos de alguna manera respetar siempre el derecho continental, el derecho romano-germánico. En ese sentido, no olvidar algo que pregonamos permanentemente en nuestra universidad, y es que estamos siempre basados en juicios de responsabilidad. Y cuando hablamos de juicios de responsabilidad es porque hay una norma escrita, porque hay unos bienes tutelados que también están siendo protegidos y adicionalmente también hay un estudio de la voluntad exterior que tiene una persona, es decir, su comportamiento exterior, si efectivamente actuó como culpador. Y eso no se puede olvidar nunca, así estemos en presencia del problema que sea, es decir, es fácil explicar siempre de alguna manera cualquier tema si uno tiene en cuenta que un abogado generalmente habla a nivel de responsabilidad verificando que hay una prohibición, que hay un daño a un bien tutelado y que finalmente hay un comportamiento que enlaza ese daño al bien tutelado en virtud de ese comportamiento. Todo esto encaminado como una introducción a poder decir, hoy en día hay cuatro grandes empresas, puede haber muchísimas más también, pero digamos que la problemática últimamente se ha planteado en cuatro empresas, sin demeritar a las demás que también son muy grandes, que tienen algún tipo de inconveniente o que se han planteado algunos inconvenientes en virtud de su crecimiento dentro del mercado digital. Estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Apple, estamos hablando de Google y estamos hablando de Amazon. Y estas son empresas que son habituales al oído de cualquier persona del mundo, particularmente del mundo occidental, porque hoy en día, pues el mundo oriental y el mundo occidental está en una situación particular que tiene cerrada a veces los canales de comunicación digitales. Si ustedes ven el problema en la situación de China, la situación de China es que tiene completamente cerrada la posibilidad de entrada de ciertos actores. No entra Facebook, no entra Google, está Apple, con sus tiendas en Beijing, en Shanghai, pero de alguna manera, algunas de las que estamos hablando no es que están Amazon, y tenemos cómo están otros actores diferentes en Oriente como es Alibaba o el mismo TikTok. Entonces, estamos pintando un mundo diferente al digital al que pudo explorar Marco Polo en su tiempo, es que él podía entrar, ver el comercio, crearon todo el camino de la seda o el comercio de la seda y hoy la situación digital hace que todo sea bastante diferente y que podamos hablar hoy en día de los mercados relevantes territoriales, porque es muy diferente de lo que está pasando digitalmente en Oriente a lo que está pasando digitalmente en Occidente. Entonces, hablamos del mundo y ya yo creo que es más asertivo decir en Occidente, pensamos de esta manera o actuamos de esta manera, o hay unas empresas que hacen determinadas actividades, que lo romano-germánico deviene de Grecia y cómo fue la conquista intelectual que hemos tenido a lo largo de Platón o Aristóteles que es diferente a Confucio y la Océ y ahí ya todo cambia, la percepción que tiene una persona del mundo cambia y esto nos lleva solamente por ahora a hablar del mercado territorial de Occidente, porque estas temáticas que están alrededor de estas siete sesiones, donde en cada sesión van a haber dos conversatorios de temas diferentes, o sea, 14 conversatorios de estos temas. Como decían los diferentes directores, acá estamos en presencia de diferentes expositores de Iberoamérica y posteriormente pensamos el próximo año a abrirlo un poco más en cuanto a la parte en Rosarona, pero queremos particularmente ver qué está pasando en Latinoamérica con esto, porque es que nosotros somos los últimos de la fila, es decir, nosotros nos ven de último generalmente, los problemas son, hoy en día, pues los problemas están siendo tratados en las comisiones de competencia de Occidente, pero en la parte europea, un poco en Norteamérica, pero Sudamérica todavía nos ha movido mucho, ni Centroamérica, la cuenta Brasil, la comenzó a moverse, Colombia, ha sacado algunas directrices en cuanto a datos. ¿Qué pasa en el mundo digital hoy en el mundo? Para hablar de estas cuatro empresas en particular, ¿qué es lo que vamos a debatir a lo largo de estos 14 conversatorios? Es que, de alguna manera, cada una de ellas está explorando un comportamiento que se está analizando porque nos cogió también a todos esto en un cambio de era, un cambio de era donde no estaba lo digital, donde llega la pandemia y efectivamente entramos en un cambio de era. Y ahí comenzamos a ver el poderío que tienen ciertas empresas y de alguna manera, si ustedes pueden observar cómo ha sido el desarrollo de las empresas en pandemia, van a encontrar que estas cuatro grandes de tecnología habrán avanzado profundamente en su utilidad, que no tiene, digamos, que la utilidad ha algo que ver, digamos, con la actividad de mercado, porque la utilidad depende de los costos y del precio, que es un punto muy diferente y que en algún momento podríamos hablar de si hay precios excesivos. Porque cuando alguien gana una gran cantidad de dinero, pues efectivamente es por su eficiencia o también porque tiene unos precios excesivos, que después mirará eso con cargo. Pero el punto es determinar estas cuatro empresas qué están haciendo dentro de todo este ambiente que hemos intentado exponer o que vamos a exponer a lo largo de estas sesiones. Voy a resumir rápidamente los problemas que de alguna manera en los diferentes periódicos y en las diferentes decisiones que han ocurrido en el mundo se pueden puntualizar sin perjuicio que en cada una de las sesiones se va a hablar precisamente de problema por problema. cuatro empresas catorce conversatorios. El primer problema planteémoslo como el problema de Facebook un problema que ya es el digamos que es el que más está adelantado en algún tipo de decisiones. Algunos de ustedes pudieron ver qué pasó en el Congreso de Estados Unidos hace poco cuando fueron citados a interrogatorio por los diferentes congresistas de Estados Unidos en un debate muy fuerte y en un interrogatorio nunca visto es histórico como el Congreso de Estados Unidos sienta a cuatro personas que posiblemente son entre las cinco personas más millonarias del mundo a preguntarles qué está pasando con las normas anti-monopolio y es una noticia que pasó de un día es el periódico de ayer de la canción que tenemos latina de salsa que ya fue noticia de ayer y se olvidó pero para aquellos que son amantes del derecho de la competencia no hay un documento más veraz y más importante este año que es la declaratoria de los cuatro presidentes frente al Congreso de Estados Unidos es que les preguntaron qué estaba pasando y de alguna manera ese punto en particular es el que nos abre la posibilidad de hablar de Facebook como una página de internet porque lo ves donde finalmente hay un intercambio de muchos datos de personas pues ocurrió primero en Inglaterra donde de alguna manera hubo un escape de información a través de un profesor que le dieron unos datos que los compartió con una empresa de marketing político esto hizo que en las votaciones de la separación de Inglaterra dentro de la Unión Europea pues tuviese cierto valor porque perfilaron de alguna manera a los usuarios y al momento de perfilarlos pues efectivamente es fácilmente manipular a través de información o de publicidad y si bajamos lo que pasó en Inglaterra dicen algunos que también pasó cuando fue la elección de Donald Trump y esa situación particular de fuga de información de más de 80 millones de personas 80 mil millones de personas tiene una situación en especial desde el punto de vista de marketing porque tiene la información de los gustos de toda persona esto a que congelo es que Facebook hoy en día conoce los datos de cada persona y en ese sentido puede conocer los gustos de cada consumidor y puede de alguna manera prestarle un servicio de información 100% certera a las compañías de marketing si es que ella no está haciendo el marketing ¿qué es el marketing? porque el marketing es diferente que la venta en la venta yo tengo un producto y voy a vender el producto en el marketing voy a crear el producto de acuerdo a la necesidad del consumidor y esa es una situación muy grave tener 100% de la información de todos particularmente porque compite con otras empresas de marketing que no tienen esa información entonces se volvieron un monopolio de la información porque tienen la información de todos sumen lo siguiente es que de alguna manera Facebook es dueño de WhatsApp y es dueño de Instagram y cuando ustedes dicen que van a borrar un mensaje y lo borran mejor borremos eso y uno lo borra y dice ya borré muy seguramente eso no ha podido ser borrado de quien maneja este tipo de sistemas porque pues allá está esa información entonces de alguna manera tienen la información inclusive borrada que tenemos lo que hemos dicho tal vez uno la borra para uno pero ya está la huella entonces digamos que el dueño de Facebook que es una de las personas más ricas del mundo tiene acceso a la información de todos así lo hubiesen borrado de Facebook de Instagram y también de de WhatsApp sin contar pues de alguna manera Twitter entonces esta es la situación de Facebook que hoy en día está siendo de alguna manera peligrosa y riesgosa porque con ti tiene toda la información de todas las personas y no importa desde el punto de vista político porque no estamos hablando de política sino que estamos hablando de una situación particular donde una empresa tiene las todas las tendencias comerciales de los consumidores y puede escarbar cualquier mercado como una posición compleja es que es uno de los cinco más ricos del mundo sin estar en contra de la riqueza y hay que mirar la eficiencia que tiene eso que a la parte de todos estos debates yo solamente estoy diciendo la problemática no estoy cazando ninguna posición aún caso de Amazon en el caso de Amazon diferente al de Facebook Amazon es el el comercializador minorista más grande hoy de Occidente de pronto a Sudamérica todavía no ha llegado pero al menos de dos años todos estamos comprando por Amazon por tipo de pandemia por muchas más cosas ahora respecto de Amazon que tenemos una empresa que vuelve aliado a los proveedores de los productos por una punta y por otro lado están los consumidores que quieren comprar esos productos Amazon toma todas las preferencias del consumidor sabe que lo que quiere el consumidor conoce también los otros productos de sus proveedores y en algunas ocasiones comienza a competir con sus proveedores porque comienza a sacar sus marcas por llamarlas marca propia dentro de la posibilidad del escaparate digital que tiene siendo también su su propietario uno de los cinco personas más ricas del mundo y es que estamos en presencia de políticas antimonopolio porque lo que estamos viendo acá es el desarrollo de la política antimonopolio sin ponerles componentes económicos lógicamente repito llegaremos al tema de eficiencia es que tan eficiente ha sido pero ahorita estamos pintando el problema y la solución va a estar en los 14 conversaturas que vamos a tener pero por ahora el problema cuál es tenemos una empresa Amazon una empresa mundial que tiene un capital considerable que tiene la base de datos de las preferencias de todos los consumidores del mundo occidental y adicionalmente entró a competir con sus proveedores tiene un conflicto de interés evidente que es como ha sido tratado en el mundo y ahí debería seguir la situación y es qué consecuencia tiene que alguien permita que sus proveedores participan en su sistema y entre a competir con ellos mismos si utiliza la información de marketing o no porque este punto es información para el marketing y es qué quiere el consumidor que se habla de datos de información pero cuál es el punto desde el punto de vista de derecho comercial es que las listas de marketing o la información de marketing le permite a una persona saber hacia dónde va el consumidor y qué necesita eficiente no eficiente que sean buenas humanos pero es una situación objetiva después la miramos desde el punto de vista subjetivo estas dos empresas Facebook ha sido sancionada hace poco en menos de 15 días en Alemania en el derecho romano germánico fue sancionada en una plena rebeldía lo que se ha dicho en Estados Unidos acerca del punto porque Europa hoy en día está liderado por Alemania eso no es un no es yo creo que no sea un secreto ni para ustedes ni para mí porque España pues digamos que no es el mejor momento Italia y Francia también no están en su mejor momento y Europa básicamente es Alemania y algunos países de alta Europa que también tienen voz y voto por eso es que frente a España hace poco tuvieron unas decisiones complejas de cómo iba a ser el salvamento de empresas entonces miren como ya hay una decisión en el mundo donde se habla que Facebook abusó de su posición dominante en plena rebeldía con lo que ha dicho Estados Unidos porque es que esto tiene un componente geopolítico económico y es que se están luchando por las potencias cuál va a ser el manejo y cuál no se deja de alguna manera manejar por algunas seguimos con otra en particular Apple Apple tiene una situación diferente a la de Facebook y a la de Amazon Apple es pues el proveedor de teléfonos más grande ¿no? que tiene un 50% no es el más grande pero tiene un 50% y permite que de alguna manera se bajen diferentes aplicaciones a través de sus tiendas de aplicaciones las que bajamos y las que ponemos cuando necesitamos algo en especial y dentro de eso problemática de Apple encontramos que también ella compite en cuanto qué aplicaciones pueden bajar a sus sistemas operativos como Google en la medida que son las dos grandes tiendas de apps que hay en un App Store y ahí que encontramos dentro de ellos es Apple solamente permite que bajen dentro de sus celulares o sus terminales o sus aparatos las aplicaciones que ella aprueba y de alguna manera le cobra una cantidad de dinero a aquellos desarrollos que están a disposición del público que uno entra a la tienda de App Store y los compra y sobre eso hay un valor que oscila de 30% de lo que finalmente se le cobra a una persona a un desarrollador por poner su aplicación a disposición del consumidor y Apple comienza a ganar un 30% sobre esa aplicación solamente por darle la posibilidad de entrar y bajar una aplicación de estas lo mismo ocurre con Google que es un del sistema Android entonces de alguna manera los dos tanto Apple como Google son personas que tienen una barrera a la entrada legítima o ilegítima donde se van bajando las aplicaciones ahora hay un caso muy famoso que es el caso de Epic para que lo sigan porque esto está avanzando y es de un juego un videojuego que las dos no consintieron que siguiera de alguna manera esta aplicación o este desarrollo que también es chino de alguna manera donde hay un juego un juego electrónico donde se impide que de alguna manera entre porque esta persona no está de acuerdo con un 30% en ese precio que puede ser una situación de precio excesivo pero más allá de eso es como Estados Unidos de alguna manera está en este momento investigando la situación y le está dando nacimiento a la teoría de posición dominante conjunta porque demandaron a los dos tanto a Apple como a Google porque Google también es quien determina si la aplicación baja al sistema Android hasta el momento hemos hablado de tres Facebook con su problema de datos con su problema que conoce todo lo que hace no importa que haga cualquier persona miremos desde el punto de vista comercial conoce perfectamente las preferencias de los consumidores y conoce perfectamente y tiene la información ya que la use no sé tiene la información de todos los comerciantes porque todo el mundo se comunica hoy por WhatsApp hoy se arregla un contrato por un WhatsApp hoy en día es una prueba en WhatsApp entonces estamos en una situación compleja Amazon el minorista más grande del comercio digital también conoce toda la información de los consumidores que compran en un mercado específico como también lo conoce de los proveedores que tiene Apple y Google en forma de duopolio como es que una y la otra son las empresas que mayor tienen la posibilidad de bajar las aplicaciones o ponerlas a disposición del público para que el público las compre a través de su App Store y ahí tenemos una situación donde de alguna manera no es cuestión de datos o es cuestión de información sino es una barrera de entrada para los desarrolladores para los diferentes programadores porque finalmente es una barrera que corre un poquito más atrás en personas que trabajan dentro de ese contexto y que son las dos más importantes que tienen este desarrollo ahora miremos el caso de Google aparte por fuera del duopolio de las App Store o de las diferentes aplicaciones que se pueden comprar como un cuarto punto ese cuarto punto tiene que ver con Google en cuanto que cuando ustedes hacen una búsqueda por internet inmediatamente conocen ustedes para dónde van y para dónde se dirigen y ahí estamos con YouTube donde de alguna manera ustedes se encuentran que una vez ustedes buscan una preferencia le aparecen inmediatamente todas las preferencias que hay no sé bajo qué situación que en competencia de leal se llama parasitaria aquel que no no tiene un costo por entrar en la parrilla de opciones sino que una vez se pega porque el consumidor está buscando una marca el consumidor buscó la marca y le aparecen 15 parrillas perfecto para el consumidor nadie está diciendo que no pero ¿qué se está ahorrando las personas que hacen parte de esa parrilla como opción? porque el otro utilizó una serie de costos una serie de gastos para estar en la mente del consumidor y la otra persona se cuelga de esa posibilidad que está buscando otro y hace parte de una opción y eso es una discusión latina eso no puede ser una discusión europea ni una discusión norteamericana porque nosotros ya pasamos hace mucho tiempo por esa desigualdad de conocimiento por lo menos en ciertas esferas yo no me siento ignorante en un tema geopolítico mundial y sé que ustedes tampoco mal sería atacar la ignorancia todos los días porque el ser vulgar incrementa su ignorancia día a día pero un ser culto no y le corresponde a cada persona hacer esa tarea y es adecuarse a lo que está pasando en el mundo ¿qué está pasando en el mundo? estos personas que de alguna manera han trabajado ganándose su plata me imagino que honestamente lógicamente hoy son las cinco personas más ricas del mundo súbele a eso el comercio digital súbele a eso lo que han subido actualmente dentro del sistema de la pandemia alrededor de cinco meses y lo que nos falta hoy la OMS dijo que la vacuna llegaba en el año 2022 más o menos se nos queda un año y medio y lo que va a pasar en este año y medio porque es el momento en el cual el ser humano va a tener la mayor cantidad inventiva porque del miedo es que nace la invención y la creación asumiendolo entonces tenemos estas cuatro problemáticas y vendrán mucho más desde el punto de vista de la competencia desde el punto de vista de telecomunicaciones desde el punto de vista comercial cómo es que hoy los intermediarios están saliendo de paso porque en lo digital todo les llega a la casa sin embargo es claro que el barrio del futuro es el barrio donde uno va a encontrar en menos de diez minutos caminando todo y el comercio se va a abrir y de esa manera ahí sí como ocurre en una ciudad como Londres como Nueva York como Shanghai como Tokio donde ustedes encuentran que en menos de una cuadra siempre está todo y que es difícil encontrar barrios que no tengan eso siempre tratando de erradicar la pobreza en los diferentes países porque de eso se trata la vida esta era como una especie de introducción a lo que yo creo que viene ahora vamos a hacer como les decía 14 conversatorios yo intentaré hacer parte del público en los demás conversatorio y por hacer parte del público prometo hacer una pregunta en cada conversatorio que me parece que es un momento especial ¿por qué? porque tengo aparte que tengo muchísimas dudas y los que vienen de expositores de los diferentes países que hemos invitados van a ser generosos en poder contestar preguntas del público porque para eso es que estamos dando 15 minutos al final y dentro de esos 15 minutos prometo hacer una pregunta en cada uno de los conversatorios creo que este es el componente que tenemos actualmente de los diferentes problemas como bajo el régimen romano-germánico que caracteriza la Universidad Externada de Colombia que estira la ley a lo que está escrito intentaremos también compararnos con otras legislaciones y ver e impulsar que Sudamérica no sea el último en llegar a la situación de discusión ni que Latinoamérica sea el último en llegar a la discusión esto es una discusión mundial esta es una discusión que no pueden decir que es un consumidor europeo que es un consumidor norteamericano no porque la nube es para todos ya hoy en día los territorios comerciales están siendo muy muy complejos porque el territorio comercial de pronto se está acabando en la medida que el territorio espacial o digital es para todos y no hay ningún tipo de límite en ellos por último para mí es muy importante antes de darle la palabra a los invitados de hoy porque esto era como un abrebocas de todo lo que vamos a ver para mí es importante plantear algunas informaciones que son importantes cuando uno se para un auditorio como el que estoy parado y es nosotros tenemos una regulación en la CAN y en la CAN que es la comunidad andina de naciones es una especie de región que tiene nuestros países andinos y para evitar comentarios para mí es importante indicar que hace pocos días yo presenté una denuncia en la CAN acerca de esta situación por eso quiero ser transparente y poder decir yo no estoy exponiendo ninguna de las tesis que tengo dentro de ese tema que son diferentes a lo que estoy planteando allá ya estoy planteando un abuso de la prisión dominante conjunta que no vamos a hablar de eso hoy porque no se trata de nada de eso pero quería dejar planteado eso tenemos hoy unos invitados que me parecen de la mayor importancia esos invitados ¿a qué se debe la presencia de ellos hoy? yo he pensado por lo que ha pasado profesionalmente y lo que he leído algunos documentos y he podido conversar con algunos colegas es que muchas veces el tema tecnológico para un abogado es complejo esto es para los abogados que saben de responsabilidad esto es como responsabilidad médica que le ponen a uno a hablar de cómo es que el médico opera un paciente y el abogado tiene que hablar y empaparse de ese bien tutelado que es salud y es medicina para encontrar si alguien no es responsable bajo la óptica de responsabilidad médica es un asunto muy complejo que requiere mucho perito y en materia digital mucho más porque es que en materia digital vamos a encontrar unas definiciones unos componentes una gran cantidad de actores unos participan en un submercado otro en un micromercado otro en un micromundo y hay una gran cantidad de definiciones que tenemos que tener en cuenta para poder entender en adelante lo que tenemos que ver en los 14 conversatorios sería muy difícil entrar a hablar acá de algunas situaciones técnicas que no están siendo conocidas por los abogados y que a veces es de difícil conocimiento y que esto no se vuelva como el derecho de la competencia que se volvió como un derecho exclusivo que nadie conocía y que nadie entendía no podemos dar ese juego esta vez porque eso lo que hizo fue crear algunos monopolios en algunos profesionales o algunos oligopolios y a eso no podemos llegar porque eso lo que hace es dañar un tema un tema hay que volverlo es popular para que la gente lo entienda y acá es un tema popular acá todos utilizamos las redes todos utilizamos proveedores de redes todos utilizamos un mundo la nube utilizamos los datos utilizamos búsquedas por internet es una invitación a despertar dentro del componente sin criticar a ninguna compañía como tal sino por ahora diciendo es afrontemos una discusión académica de qué es lo que está pasando y aportemos desde el punto de vista latino tenemos mucho que decir hoy tenemos unos invitados de la mayor importancia son personas que nos van a tratar de explicar algunas situaciones que ocurren dentro de la plataforma o dentro digamos que no tanto de la plataforma sino dentro de un sistema digital por llamarlo así porque darle un nombre a todo lo que puede llegar a ocurrir dentro de una plataforma o dentro de una nube pues no es tan fácil voy a a medida que hago las preguntas voy a ir presentando cada uno con su respectiva pregunta y con su respectiva intervención para entrar de una vez en el grano tengo invitado a Fabio Gordillo Fabio si nos puede hacer el favor de abrir el micrófono y la cámara para que lo podamos observar hola buenas tardes falta la cámara no lo vemos en cámara Fabio ya en cierre acá estoy ahí está bien Fabio es una persona que estudió en general en la Universidad de Los Ángeles tiene diferentes maestrías en materia digital y en materia de transporte y Fabio Gordillo es una persona que trabaja a nivel internacional con diferentes compañías adelantando algunas programaciones y ha participado también en los sistemas de transporte de Bogotá con la tarjeta electrónica tuvo también algo que estar dentro de esa discusión de la tarjeta de Transmilenio así también tengo entendido que ha estado también en diferentes actividades en Ecuador en México y en otros continentes no se trata ahorita de llenar el ego a Fabio pero sí me parece importante pues ver que tiene una experiencia en algunos puntos Fabio nosotros queremos hacerles algún tipo de preguntas para poder entender de manera simple algunos temas yo la primera pregunta que le quiero hacer si me puede contestar de manera puntual y simple yo sé que esto uno podría hablar horas pero no las tenemos y digamos que esa primera como pregunta para tratar de resolver yo le preguntaría diferentes temas que usted puede enlazar como usted quiera qué es un software qué es un hardware qué es un proveedor de red qué es la nube qué es un servicio de plataforma en la nube qué es un servicio de infraestructura en la nube y todas las diferentes posibilidades que hay de servicios dentro de la nube generalmente se clasifican en tres usted no los puede decir con mayor calma pero quisiera que usted me pintara ese macromundo y después nos vamos a micromundos y comencemos con las buenas tardes Fabio en Bogotá buenas tardes Mauricio un gusto saludarlo y saludar a todos los demás asistentes a este interesante panel creo que son unas preguntas bastante amplias voy a tratar de responderlas de la mejor manera posible empecemos entonces con las primeras que es un software que es un hardware bueno software es una aplicación que tiene una funcionalidad específica y que digamos se se habilita dentro de un dentro de un hardware precisamente para poder cumplir una una funcionalidad entonces un software puede ser Word o Excel o Skype son todos ejemplos de software y funcionan sobre un hardware que puede ser un teléfono celular o puede ser un computador o puede ser un un equipo especializado si es una aplicación o un software especializado como el de un cajero electrónico que está en un hardware que es un cajero electrónico digamos es un un software más específico dentro de un hardware más específico esos son ejemplos de 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 software o aplicaciones y hardware los que tienen una relación digamos de coexistencia para para existir digamos los dos se necesitan el uno al otro de alguna manera la tercera pregunta que es la red bueno la red hay muchas redes la más famosa obviamente es el internet es una red particular es la red de redes pero digamos una red es un conjunto de computadores que se conectan entre sí para transmitir información y intercambiar información entre ellos internet es una red pública que tiene unos protocolos unos protocolos estandarizados que permiten acceder desde cualquier computador en el mundo al contenido que allí se almacena y así pues digamos es una red particular dentro de lo que son las diferentes redes también hay redes privadas que se construyen para fines particulares un ejemplo de una red privada es la red que maneja por ejemplo las agencias de viaje a nivel mundial y que fue un antecesor de internet o las redes bancarias también que se establecieron en su momento para el intercambio de información bancaria entre países y pues internet digamos ya apareció fue como una red que empezó a crear unas condiciones distintas para la innovación y para la interconexión de diferentes aplicaciones bueno la siguiente pregunta tal vez es cuál era el operadores de la red digamos aquí habría que distinguir una cosa es un operador de red entendido como un operador de red celular operador de red digamos es aquel que presta servicios de red celular como como claro como Movistar y otra cosa es un proveedor de internet que es el que provee a los usuarios acceso al internet es también esos operadores de red celular ofrecen también acceso a las redes al internet son proveedores de internet pero hay otros que no son operadores de celular que ofrecen servicios o acceso al internet entonces operador de redes es un término que habría que diferenciar entre cuál red es la que está operando si es la red celular o la red de internet que son dos redes distintas por eso mismo hablar de la red puede causar confusión hay que hablar de cuál red si estamos hablando del internet o la red celular son dos redes distintas con fines completamente diferentes y hay que ser precisos en esas distinciones cuáles eran las preguntas que seguían Mauricio para mí importante que podamos ya digamos que yo creo que la gente va entendiendo más o menos de lo que usted hablaba hay un proveedor de red también tenemos desde alguna manera un software un hardware qué es un desarrollo qué es un programa y quiénes participan más o menos en eso en esas dos definiciones ahí el desarrollo es la la escritura de código podría entenderse como la escritura de un código en un lenguaje de programación o en un conjunto de lenguajes de programación que una vez se compilan digamos el software del código el lenguaje de programación tiene unas instrucciones para que ese código esas instrucciones algorítmicas sean convertidas en un archivo ejecutable o en un programa y un software es digamos el programa es el software es el objeto ya funcional que el usuario final utiliza para cumplir el objetivo deseado a través del software o del programa son palabras sinónimos prácticamente el programa y software son la misma cosa pero el desarrollo digamos es ese código fuente que por lo general es la propiedad intelectual que los proveedores de software no le entregan al usuario final porque ahí es donde está su know-how y su digamos su diferencia frente a competidores que quieran tratar de hacer lo mismo es el caso de Microsoft Word o cualquier programa de Office uno como usuario tiene acceso al programa al software pero no al código fuente que es el que tiene el secreto de cómo se aplican todas esas funcionalidades que tiene el programa esa es la diferencia entre ese código fuente y el software como tal ok entonces vamos hardware como el aparato la máquina software del programa sobre eso se mueve para poder tener acceso a internet pues necesitarían los dos pero necesito un proveedor de red usted me dice que puede ser claro puede ser Movistar proveedor de internet no digamos un proveedor de internet un operador de redes distinto a un proveedor de internet ok un proveedor de internet y también hablamos de un desarrollador que el desarrollador lo que hace es un programa y ese programa pues es un que descansa y es como un software también el desarrollador desarrolla unos algoritmos en un lenguaje de programación ¿sí? y esos algoritmos que están escritos en un lenguaje de programación reposan en un lugar donde el dueño de ese desarrollo no va a darle acceso probablemente a todo el mundo a menos de que el cliente o final lo exija como parte de un negocio y ese es el caso digamos de muchos negocios públicos hoy en día donde las los gobiernos se han dado cuenta que a veces si es buena idea y si es posible contar con los códigos fuentes para no quedar amarrados a un proveedor de software específico sino poder tener digamos servicios adicionales después por parte de terceras partes muy bien vámonos a la siguiente que es como ya lo último para poder dar palabra a los demás en la nube se han dicho que participan digamos que han segmentado tres servicios diferentes uno es el servicio de software otro es el servicio de plataforma y otro es el servicio de infraestructura puede usted darme como un ejemplo de cada uno y de cada uno y de cada uno en qué consiste y un ejemplo de manera puntual Fabio para poder decir de qué se trata cada uno dado que los cuatro empresas que hemos mencionado y otras más participan en diferentes partes de lo que hemos dicho y esa dentro de esa nube en esos diferentes servicios o hay unos pues con con servicio como Apple que participa es teniendo la posibilidad de dejar a disposición del consumidor algunos desarrollos ok software como servicio es digamos es la tendencia a la cual se ha volcado la industria de software y es reconocer que el software no es un producto que se termina sino que siempre es un producto que está en constante evolución y que está prestando más que un digamos más que comprarse una vez es algo que se consume en el tiempo y por eso se ha ido a que los modelos de negocios de las empresas que cobran por software por lo general casi todas se han volcado a cobrar el software como un servicio es decir como una suscripción mensual o anual para tener acceso es el caso de Office que antes se cobraba como una licencia que se compra y ya ahora es una suscripción que se puede pagar anualmente y se tiene acceso a las actualizaciones de ese software antes de eso digamos Oracle también pasó a software a Service también buena parte de su ofrecimiento que es las bases de datos digamos y ya hoy en día casi todas las empresas que venden software realmente venden software como un servicio de suscripción en el cual se tiene acceso a consumir el software durante el tiempo que se desee y muchas veces esto se refiere a cliente final aunque también hay unos software como servicio para clientes corporativos o para clientes gubernamentales infraestructura como servicio es digamos tiene dos dos partes una es la parte del usuario final que nosotros como usuarios finales ya las fotos de nuestro celular podemos decidir guardarlas en un Google Drive y no tener entonces un celular de un tera de memoria sino un celular más pequeño sabiendo que nuestras fotos van a quedar en la nube lo mismo con nuestros archivos con Dropbox pero eso también está pasando a nivel empresarial cuando los desarrolladores en general de software y de soluciones en todo el mundo se están volcando hacia la nube para que sus productos y sus desarrollos queden alojados en una infraestructura especializada en la nube que puede ofrecer Microsoft con Azure o puede ofrecer Amazon con AWS que tienen ya sus infraestructuras donde pueden almacenarse todos estos programas y uno no tiene como desarrollador que estar comprando servidores haciéndoles mantenimiento haciéndoles el backup al código fuente asegurándose que el programa esté todo el tiempo operando sino que está digamos en mantenimiento en manos de este tercero especializado que mantiene la infraestructura como un servicio y son servicios pues que han crecido muchísimo esos de la nube para almacenar cada vez más las aplicaciones en el mundo y crean estas infraestructuras dentro de estas infraestructuras se crean una serie de servicios alrededor informáticos que hacen que los desarrolladores ya terminen teniendo esas plataformas de esas infraestructuras ya con una cantidad de servicios como unas plataformas que se le prestan a los desarrolladores de tecnología como un servicio en donde ya en AWS se encuentra un ecosistema de servicios que le hace más fácil a una empresa que está desarrollando una nueva tecnología incorporar o desarrollar más rápidamente porque va a utilizar los servicios que dispone esa plataforma o ese ecosistema de desarrollo para desarrollar nuevos software entonces hay empresas que se especializan que terminan desarrollando todo su software en AWS o en Azure y utilizando todos esos servicios que esa plataforma de desarrollo les está ofreciendo ese resumen de las definiciones que podría dar de esos tres conceptos Fabio, muy amable le pido a favor que se pueda quedar porque vamos a ir intercambiando algunas ideas con todo voy a darle la palabra a Gustavo Palacios Gustavo es una persona especial que participa en este debate en este conversatorio gracias Gustavo por estar acá y por ayudarnos a entender algunas cosas que ocurren hoy en día dentro de este mundo digital te voy a hacer una pregunta cambiando de tercio completamente a lo que veníamos hablando con Fabio ya Fabio nos dijo más o menos los elementos que pasaba dentro de esa red como diferentes componentes que son importantes para entender los problemas que vamos a plantear en adelante pero me gustaría hablar desde el punto de vista de la oferta y es ya que usted es un experto Gustavo en economía colaborativa porque Gustavo es un experto en economía colaborativa tiene unas ideas muy importantes al respecto y unos también unos desarrollos del sistema de economía colaborativa muy importante a nivel Colombia y a nivel también regional la pregunta la siguiente Gustavo buenas tardes y es el nuevo comercio dentro de las plataformas hablemos de agentes económicos que participan en el nuevo mercado y los nuevos negocios dentro de eso que usted maneja que es la economía colaborativa en que de alguna manera todo este mundo digital le ha ayudado a usted y que es lo que este mundo digital está para ofrecerle a los comerciantes y al consumidor pero por ahora hablemos de los negocios es que en que le ha servido el mundo digital para el desarrollo de los negocios que usted ofrece maneja o estudia bien buenas tardes a todos un placer estar esta tarde con ustedes en esta fabulosa serie de conversatorios Mauricio pues muchas gracias también por por lo que usted menciona y definitivamente complementando un poco también lo que lo que he venido escuchando es el mundo cambió el mundo cambió totalmente es internet es nuestro digamos que nuestro nuevo mundo que genera una serie de nuevas economías que permite el desarrollo de nuevos negocios de que hagamos una transformación digital total de los negocios entonces la pregunta puntual que usted me hace es yo trabajo hace 20 años en tecnologías y cuando descubrí el mundo de las economías colaborativas empecé a trabajar en él hace 7 años y hoy en día somos referentes en este tema tenemos un laboratorio que se llama Shercolab para América Latina y la pregunta va dirigida a esa es que sin internet no hubiéramos logrado lo que nosotros hemos hecho estamos en 5 países también hago parte de una gran red mundial que está en 50 países y que esa red mundial nació hace 9 años es un tema que tiene una exponenciación increíble imprescindible pero lo más importante de todo esto y quiero acotar es internet es esa red de redes pero sobre todo es esa primera economía colaborativa que tuvimos que nosotros apropiar pero que entendamos que es economía colaborativa es todo lo que realizamos comprar vender alquilar prestar regalar redefinido con las nuevas tecnologías y las comunidades y uno dice pero como así cuénteme en plastilina eso que es pero para qué para reinventar la forma de consumir y producir e impactar el medio ambiente resulta que primero que todo esas nuevas tecnologías que son los robots los drones el mismo blockchain y bueno las energías renovables la computación digamos que digamos digital que se viene el internet de las cosas todo esto hace que los procesos se automaticen de una u otra forma pero siempre va a haber un elemento que es común para todos que es el ser humano entonces en ese orden de ideas el ser humano es el centro en esas economías colaborativas y lo que se busca es que con esos desarrollos tecnológicos o más bien con esa evolución o ese hiper consumismo que trae esta economía tradicional nosotros no impactemos negativamente el medio ambiente o más bien como pasamos de un hiper consumo a un consumo colaborativo un consumo más sostenible que realmente incluya a todos que desintermedie esa economía que realmente genere ahorros y genere nuevos ingresos y es ahí que complementando un poco lo que usted hablaba de la introducción para que a todos nos quede claro porque la idea es que todos aprendamos de estas plataformas internet viene siendo una plataforma donde todos tenemos un activo y de pasada les voy explicando en qué consiste la economía colaborativa que lo más importante es aprovechar los recursos subutilizados que todos tenemos entonces la pregunta pues se las puedo hacer a todos para que la asimilen porque no todos tienen el micrófono abierto pero usted tal vez si Mauricio me responda usted tiene un taladro en su casa no lo que pasó fue un helicóptero ahorita por encima no pero tiene un taladro no taladro no tengo bueno pero hagamos el supuesto que si lo tiene para el ejercicio de pared sí de pared claro sí 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 y cuántos huecos abrió hoy no en el último año no ha abierto ninguno los vecinos se ponen bravos excelente tenemos un ejemplo de un lucro cesante ahí es donde nosotros ese activo que se nos que nosotros hicimos una inversión un día cierto nos costó vamos a poner un número 100 mil pesos que yo creo que eso pasa hace rato yo tampoco los uso pero son necesarios una vez entonces la pregunta es si yo abro un hueco una vez o dos veces con ese taladro y me costó 100 mil pesos quiere decir que cada hueco me costó 50 mil pesos por hacer una matemática simple resulta que eso pasa a muchas personas que necesitan ese taladro y tal vez no tengan los 100 mil pesos entonces como a través de las tecnologías como a través de internet nosotros podemos unir conectar puntos y podemos generar una oferta y una demanda que es la pregunta que usted me hacía y a través de ese internet yo logro unas conexiones en las cuales yo necesito y usted tiene o viceversa o cualquier otra de las personas que está en la red y nos vamos a conectar a través de una plataforma entiéndase de un programa que está en la nube cuando digo que está en la nube y volviendo a las explicaciones que estamos haciendo es que está instalado en un servidor que todos tenemos acceso entonces esa economía colaborativa me va a permitir que yo me conecte con otras personas a través de cualquier tecnología sea web mobile o otras tecnologías que van a existir y que están existiendo y nos van a permitir generar transacciones pero esas transacciones tienen una particularidad esas transacciones ya no es de comprar y vender un momento y ahí vuelve y cambia la historia rápidamente por eso nosotros desde el punto de vista regulatorio tenemos que actuar rápidamente porque yo les estoy hablando de esto que es disruptivo para Colombia o para América Latina pero esto ya lo vive Europa y Estados Unidos hace más de 10 años y por eso tenemos esos unicornios de Airbnb de Wikipedia de los Time Banking y de otras sin número de plataformas el mismo internet como les decía es economía colaborativa entonces a lo que voy es que ese desarrollo es a que yo no compro yo uso entonces en nuestros contratos en nuestra legislación y vámonos respondiendo a la gran pregunta esas plataformas son el nuevo intermediario y nosotros vamos a tener un nuevo un nuevo intermediario donde hay una oferta y una demanda que se van a conectar en esta nueva plataforma y van a hacer un uso eficiente de los recursos de su tiempo de los recursos que tiene el oferente que tiene el demandante basado en el uso vuelvo y repito de ese bien o servicio a través de internet entonces imagínense los nuevos actores este señor que prestó el servicio para que nos conectemos el otro señor que se inventó la plataforma que está permitiendo que venga otro señor y exponga un producto o un servicio como lo que encontramos en ebay o en el mismo amazon porque usted puede comprar nuevo o usado y esa es la tendencia a que no compras a que usas y eso va a pasar absolutamente en todas en todos los sectores económicos hoy hablamos y le dimos palo y fuimos ineficientes en el manejo de uber lo sacamos de colombia y volvió pero eso eso que pasó con uber va a pasar en absolutamente todos los sectores uber no necesariamente es economía colaborativa 100% pero es una economía por demanda que eso es ahí es cuando nosotros empezamos a abrirnos a que no solamente existe la economía colaborativa sino la economía por demanda la economía circular la economía verde resumen son economías que están cumpliendo la función que les enseñé hace un rato sobre la economía colaborativa porque es una gente una persona la que hace esto pero en un sector específico entiéndase la economía naranja en el sector de artes y cultura la economía circular en todo lo relacionado con producción 360 grados para hacer una producción eficiente y un uso de los recursos y reutilizarlos que eso es algo que todos tenemos que hacer y ahí es cuando el mundo cambia totalmente y vienen otros exponentes a aprovechar esos recursos y a ofrecer una manera de consumir y de producir totalmente diferente que si nosotros en el aparato legislativo no estamos preparados estamos incurriendo en esos problemas como los de Uber y estamos quedándonos atrás y quiero hacer una apreciación muy importante nosotros y es una reflexión para todos nosotros tenemos inicialmente una diferencia de 50 años aproximadamente en la independencia con los Estados Unidos y hoy en día tenemos 50 millones de años lejos porque no sabemos colaborar no sabemos compartir no sabemos hacer uso eficiente de los recursos y la ley tampoco está preparada para lo mismo entonces nosotros estamos en una disyuntiva también el huevo o la gallina salen nuevos proyectos se les hacen una zancadilla y no pueden evolucionar por los monopolios y la corrupción que existe en nuestros mercados eso es digamos como el resumen de lo que te puedo contar qué es o les puedo contar qué es la economía colaborativa qué es lo que trabajamos y qué es lo que queremos que pase en América Latina y no sé si tengas alguna otra inquietud o les contesté todas las preguntas no muy bien estamos planteando por ahora la punta de la oferta y es cómo se la oferta las empresas han utilizado y cómo ha sido muy útil todo el mundo digital para una evolución del ser humano y desde el punto de vista de comercio cómo las empresas la pueden apropiar y cómo hoy esta economía colaborativa de la cual hay muchísimo que hablar pues también ha tenido oportunidad de hacer uso y aprovechar esas buenas nuevas que trae la nueva era vamos a seguir hablando poco a poco de diferentes temas espero que el tiempo sea generoso voy a presentarles a la doctora Silvana Lara la doctora Silvana Lara es una mujer muy estudiosa estudió en la Universidad de los Andes ingeniería industrial y hoy es la directora de asuntos públicos de Microsoft estamos en presencia de alguien con todas las credenciales para poder hablar del tema voy a por la importancia de la pregunta Silvana me gustaría oír tu opinión acerca de cómo de alguna manera desde el punto de vista de la oferta toda la parte digital ha ayudado a ese desarrollo actual del comercio y cómo de alguna manera ha cambiado el comercio por todo este mundo digital con las buenas tardes y con el agradecimiento de poder contar contigo en este escenario muchísimas gracias Mauricio y muchísimas gracias por el espacio y esta actividad tan interesante este panel tan interesante que hemos tenido pues yo diría ahí que tenemos que hablar como de dos grandes movimientos que tenemos en este momento en torno al comercio digital primero yo hablaría de lo que llamamos hoy trabajo remoto que ese trabajo remoto está permitiendo que se genere una transacción actividades comerciales yo creo que la pandemia particularmente y como lo mencionaban en la apertura no trajo la transformación digital la transformación digital ya veníamos con ella y la pandemia lo que ha hecho es acelerarla hay algunos indicadores que muestran que lo que hemos avanzado en estos últimos cuatro meses es lo equivalente a lo que la industria habría pensado avanzar en cinco años y creo que el trabajo remoto es uno de los grandes cambios uno de los grandes temas que se han ganado aquí en la pandemia hoy lo que vemos es que el trabajo no ha cesado que las funciones de todos públicas y privadas han continuado y que incluso a pesar de haber un aislamiento social seguimos en una actividad permanente comercial y de continuidad de las funciones las soluciones del trabajo remoto por ejemplo nos habilitan escenarios colaborativos que hoy trascienden a las banderas geográficas hoy construimos y hablamos de una competitividad global y esto requiere básicamente tres temas bien interesantes lo primero es gestión del cambio las compañías hoy deben acompañar estos procesos de adopción tecnológica en sus colaboradores para que logren sacar el mayor provecho de estas nuevas tecnologías que abren nuevas capacidades de interactuar y otro tema muy importante es que efectivamente se dé el uso correcto de esas tecnologías y se les saque todo el provecho que se requiere a través del trabajo colaborativo y de este trabajo remoto se ha logrado que hoy estemos interactuando en diferentes modalidades de comercio llamaban lo llamaba ahorita comercio colaborativo o comercio bajo demanda como lo llaman ahora que lo tocaba Gustavo en su anterior presentación y esto es lo que ha abierto las opciones de conexiones o trabajo remoto hablamos también de algo bien interesante que es el comercio electrónico el comercio electrónico es la capacidad de ejecutar una transacción por un medio electrónico que en este caso es internet hoy lo que vemos es que no importa lo que se venda requerimos de soluciones que sean seguras y escalables que puedan atender la demanda de los clientes y de los negocios es por eso que muchas de estas plataformas de comercio electrónico utilizan la nube como medio para escalar finalmente la nube lo que provee es una capacidad de cómputo que te permite escalar verticalmente una solución las plataformas de comercio electrónico lo que están haciendo hoy en día es analizar tu comportamiento de compra hoy las plataformas de comercio electrónico generan trazabilidad en los comportamientos del consumidor y lo mencionabas ahorita de una forma muy acertada y es esos modelos analíticos que se generan sobre las plataformas de comercio electrónico hace que puedan determinar y predecir cuál va a ser tu comportamiento o tu siguiente compra lógica esto es lo que yo le llamo el fenómeno de los zapatos que te persiguen cuando uno abre el portal de comercio electrónico tú seleccionas tus zapatos azules y esos zapatos azules no importan donde vayas te están persiguiendo esta es una analítica asociada del comercio electrónico estos son los fenómenos de la siguiente compra lógica es acá cuando comenzamos también a hablar de modelos aplicados como la inteligencia artificial cómo vuelves tú estas plataformas cada vez más inteligentes cómo son plataformas que van aprendiendo basado en el comportamiento que tiene el consumidor entonces estas plataformas de comercio electrónico cada vez son más eficientes y cada vez son más efectivas cuando te ofrecen un producto es por eso que si si hiciéramos un análisis hoy en día y de hecho Harvard tiene muchos muchos papers sobre eso si hiciéramos un análisis hoy en día se ha disminuido mucho el ciclo de venta en las plataformas de comercio electrónico y la razón de la disminución de este ciclo de venta es principalmente que el cliente llega educado cuando va a hacer una compra o sea cuando tú vas a hacer una compra generalmente has hecho lo que muchos llaman el browse to buy en inglés el browse to buy es cuando tú has navegado por un portal y has tenido un comportamiento de unos clics antes de tomar tu decisión final de compra estos clics o este comportamiento del browse to buy se monitorean las plataformas se generan unos análisis que muchos de ellos incluyen inteligencia artificial o machine learning y es lo que hace que este ciclo se disminuya que las compras sean más más cortas que el proceso de compra sea mucho más eficiente y que las plataformas sean capaces de proveerte escenarios que te faciliten tu experiencia de compra básicamente lo que me preguntas es en dos grandes movimientos o escenarios del comercio electrónico primero lo que se genera a través del trabajo colaborativo y tu interacción permanente que hoy trasciende las banderas geográficas y segundo todo lo relacionado con los comercios electrónicos y la nueva experiencia del consumidor y ahí les dejo como como algunos indicadores que son importantes hoy en el mundo en las en las economías desarrolladas el 80% del tiempo que una persona está frente a su computador está realizando algún tipo de trabajo colaborativo algún tipo de trabajo colaborativo y está invirtiendo su tiempo en eso y tres de cada cuatro personas cuando está frente a su computador está navegando por diferentes portales al tiempo no sé cómo sea el indicador realmente de Colombia creo que Colombia tiene 1.3 dispositivos por cada por cada ciudadano colombiano creo que será más o menos la razón el mundo de la tecnología habla que en el 2030 vamos a estar alrededor de tres o cuatro dispositivos por persona te imaginas la cantidad de información la cantidad de documentos que va a tener a la que va a tener una persona acceso de portales de información antes de tomar una toma antes de tomar una decisión entonces ya es un computador absolutamente educado y informado lo que navega hoy en las plataformas tanto colaborativas como del comercio electrónico muy bien Silvana una muy buena descripción de lo que hoy en día implica en el comercio desde el punto de vista de la oferta todo este mundo digital voy a pedirte el favor que si me puedes prestar atención a la siguiente pregunta que le voy a dar a la doctora Liliana Cruz porque después de que la conteste me gustaría también oír tu opinión acerca de esa pregunta voy a dar las buenas tardes a Liliana Cruz Liliana es una economista muy consagrada seguramente va a tener todos en adelante en su futuro que es bien largo sus mayores éxitos trabajó en la superintendencia de industria y comercio estudió en la Rosario finanzas y economía y hoy en día está asesorando a la 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 económica hoy de ese ente regulatorio te agradezco mucho Liliana la posibilidad de conversar he seguido con atención tus decisiones y tus escritos entonces soy conocedor de gran parte de tus análisis económicos que me han parecido siempre muy asertivos te voy a preguntar la otra parte la otra parte del mercado y es la demanda ya hablamos de en la oferta digamos para qué ha servido todo este mundo digital y ahora pasamos a la parte de la demanda como vamos en nuestro conversatorio cuál es primero dijimos unos componentes a través de Fabio hablamos de una parte de economía importante que Gustavo nos hizo también el favor de decir sin parar la amplia y nos da otro punto de vista también sobre ese punto ahora caemos en la parte de la demanda y es qué beneficios ha tenido la demanda es decir los consumidores con el mundo digital con las buenas tardes Liliana gracias por acompañarnos buenas tardes Mauricio muchas gracias por la invitación y un saludo para los demás participantes de este conversatorio ha sido muy interesante escuchar sus posiciones todos tienen disciplinas distintas a la mía así que me ha parecido supremamente enriquecedor escucharlos en este momento bueno entrando a tu pregunta Mauricio lo primero que tengo que decir es que esto tiene un poco de contexto y quiero hacer referencia a las intervenciones específicamente de Silvana y de porque los dos hicieron un abre bocas perfecto para lo que voy a decir y es por qué desde el punto de vista de la oferta funcionan las plataformas y por qué se configuran estos espacios para hacer por ejemplo economías colaborativas resulta que detrás de todas estas plataformas está un término económico que ha sido estudiado desde la teoría económica que son los efectos de red cuando existen efectos de red tú tienes un conjunto de personas un grupo de interés que quiere por ejemplo comprar un producto y del otro lado tienes de pronto alguien interesado en venderlo y resulta que estos dos grupos de personas no pueden conectarse fácilmente entonces surge una plataforma y los ayuda a conectarse y entonces estos efectos de red consisten en que los individuos que conforman el grupo de compradores se benefician de la existencia de los individuos que conforman el grupo de vendedores y ese beneficio incluso puede ser mutuo entonces es por eso que las plataformas han sido como se han multiplicado tanto en los últimos tiempos y han sido tan exitosas y es porque estos efectos de red son cada vez más fuertes y la economía digital ha permitido explotarlos cada vez más entonces la digitalización del comercio la digitalización de los productos mismos hoy en día se pueden conseguir libros digitales música digital productos que antes no se conseguían solamente se conseguían inversión física hoy en día se pueden conseguir inversiones digitales a un costo mucho más eficiente y eso permite que todas esas estructuras se fortalezcan cada vez más entonces desde el punto de vista de la oferta esa es la característica que hace que estas plataformas sean tan fuertes y que se hayan multiplicado tanto en los últimos tiempos y desde el punto de vista de la demanda pues como mencionaba Silvana efectivamente toda esta dinámica de acceso a información y nuevas formas de hacer comercio electrónico le han dado la oportunidad a los consumidores de tener mayor acceso a información hoy en día cuando vamos a hacer una compra podemos acceder a múltiples portales visitar con un clic múltiples páginas al mismo tiempo y obtener información que nos permitan tomar una decisión mucho más informada de acuerdo con las necesidades particulares que tenemos en ese momento de acuerdo a los gustos que tenemos la disponibilidad a pagar que tenemos en ese momento por lo que estamos buscando el producto o servicio que necesitamos entonces eso ha traído una serie de beneficios para los consumidores que hay que reconocer Silvana los explicaba muy bien en efecto hoy en día los consumidores que accedemos a mercados digitales podemos tomar decisiones más informadas y en ese sentido las plataformas han sido como promotoras de competencia en el sentido de cuando yo tengo mayor información para tomar decisiones entonces quien es mi contraparte tiene que hacer un esfuerzo más allá para ofrecerme sus mejores servicios y atraer realmente mi atención para que finalmente la transacción ocurra entonces esa dinámica de partes y contrapartes es lo que nos ha llevado a que los consumidores nos veamos beneficiados por la existencia de este tipo de plataformas sin embargo eso viene con un costo ¿no? entonces como mi tarea es hablar del bienestar del consumidor entonces esa es la parte en la que estamos impactándolo positivamente pero el costo de esto es que los consumidores esto también lo explicaba muy bien Silvana a cambio estamos entregando muchísima información cada clic que hacemos está siendo monitoreado y de manera cada vez más efectiva por las distintas empresas que se dedican a extraer información y esto por supuesto hace que de alguna manera las empresas estén adquiriendo una ventaja frente a nosotros porque ya nos conocen tan bien que pueden identificar exactamente qué es lo que quiere cada consumidor en qué momento y cuánto está dispuesto a pagar entonces es verdad que nosotros como consumidores estamos teniendo un montón de ventajas desde el punto de comparar simultáneamente productos y encontrar el mejor que se nos acomode pero detrás de la cortina lo que hay es como un gran hermano observando cada movimiento que estamos haciendo y extrayendo información que es útil para las empresas y para extraer cada vez más rentas de nosotros los consumidores entonces un poco como para cerrar mi reflexión yo lo que veo es que cada vez más nos estamos acercando a un escenario que para la economía había sido teórico durante décadas y es la discriminación de precios de primer grado y este es un concepto por el que quiero explicar rápidamente y es una discriminación de precios de primer grado ocurre cuando un monopolio una empresa le puede cobrar exactamente a cada consumidor el precio que está dispuesto a pagar por ese producto el resultado de eso en términos económicos es que a cada consumidor del mercado le extraen todo su excedente del consumidor es decir todo lo que yo estaba dispuesta a pagar efectivamente me lo cobran ¿qué es lo que pasa cuando yo hago una transacción en un mercado? que es yo estaba dispuesta a pagar por ejemplo 100 pesos por un producto y lo encuentro en el mercado por 80 mi excedente son 20 entonces eso me hace a mí ser más feliz o estar mejor o poder destinar ese dinero a otras transacciones en la discriminación de precios de primer grado esos 20 pesos no van a existir a mí me van a cobrar 100 al vecino que de pronto estaba dispuesto a pagar 200 le van a cobrar 200 y a cada uno de los individuos de esta economía le cobran exactamente lo que se está dispuesto a pagar ese modelo tiene un resultado muy interesante y es que no genera pérdidas de eficiencia entonces es bien paradójico porque le están extrayendo absolutamente todo el excedente al consumidor y todo se lo están apropiando por supuesto las empresas que es la contraparte de estos mercados pero no se generan pérdidas de eficiencia entonces la reflexión aquí es hasta donde las autoridades de comiencia o incluso pues ya los gobiernos desde la política pública deben empezar a balancear la eficiencia que generan estas transacciones donde como les digo en el caso extremo que ya es cada vez más cercano a la práctica y se aleja más de la teoría de la discriminación de primer grado hasta donde esas extracciones de renta que no generan pérdidas de eficiencia deberían ser monitoreadas o reguladas de alguna manera porque nos están extrayendo todo el excedente a los consumidores esa es como la reflexión que quería dejar para cerrar Mauricio no yo haría muy profunda y muy ilustratable activa la pregunta voy a preguntarle a Silvana que piensas de hablaste de una parte del mercado que da la oferta ahora los consumidores en que se beneficiaba por ejemplo le digo yo soy una persona autodidacta en gran parte de lo que hago me investigo me meto pongo digo internet para mí ha sido una gran herramienta y tengo que dar esa claridad te pregunto para el consumidor en su parte de evolución de ser humano dentro del comercio para qué hacer video internet yo diría que el consumidor se ha beneficiado de muchas maneras una claramente es el tema de tener más información a disposición para poder tomar decisiones mucho más educadas pero hay una parte que a mí me parece bien interesante y que no hemos comentado y es la capacidad de interactuar con comunidades fíjate la posibilidad que tienes hoy de ver si un producto tiene cinco estrellas o cuatro estrellas y tu capacidad inmediatamente de preguntar y por qué solo lo calificaste con tres entonces claro comienzas a compartir opiniones que enriquecen tu proceso de toma de decisión y otro tema bien importante es que incluso el consumidor hoy puede defender sus derechos de una forma mucho más eficiente o cuántos de nosotros no han optado por las formas de inmediatamente elevar su queja o su inconformidad ante un ante un ante una compañía por la que ha hecho una compra antes era desgastante era un proceso manual había que erradicar un documento etcétera hoy simplemente uno como consumidor entra y fórmulas tu queja o tu o tu no satisfacción con un producto yo diría que hoy el reto principal es el de la empresa o sea hoy la empresa lo que tiene que hacer es estar permanentemente estudiando y comprendiendo el comportamiento del consumidor conocer no solamente cuáles son sus necesidades actuales sino poder estar alineado en cuál es su necesidad futura para poder luego capitalizar esta oportunidad el reto mayor lo tiene hoy la empresa entonces ¿qué hace esto? esto genera competencia al generar competencia se pone a disposición del consumidor un bien que es un bien con indicadores o con características mucho más competitivas yo veo que el consumidor ha ganado ahí de muchas formas otro tema importante acá es fíjense que como lo mencionaba antes toda esta pandemia ha generado y ha promovido el aislamiento social pero para nada el aislamiento digital por el contrario somos mucho más activos en internet mucho más activos en los portales de información entregando información yo lo que diría ahora es hay que trabajar en convertir a este consumidor educado en un consumidor que toma decisiones en forma mucho más eficiente se habla que en el 2030 uno de los indicadores principales para que un consumidor tome la decisión de una plataforma va a ser la velocidad de entrega del producto del bien que tiene esa plataforma entonces fíjense como como consumidores nos vemos también beneficiados con el uso de estas tecnologías hablamos ya de unos indicadores mucho más sofisticados de cómo medimos o con el hecho de tomar una decisión de usar una plataforma o la otra plataforma yo creo que los ejemplos de Uber Rappi Netflix fíjense cómo estas plataformas han revolucionado la forma como tomamos hoy la decisión han revolucionado la forma hoy cómo consumimos los bienes y servicios y lo que se ve de cara al futuro y también lo hablan muchas universidades y muchas investigaciones hacen referencia a esto es que este consumidor educado va a pedir cada vez más sofisticación en su experiencia de compra eso es lo que veo para adicionar a lo que menciona Liliana que me parece súper aludar muy bien Silvana voy a devolverme con Liliana y esta va a ser una pregunta para los cuatro nos quedan aproximadamente 15 minutos entonces les voy a pedir que tomemos el tiempo para que cada uno pueda contestar la siguiente pregunta Liliana es hay cuatro compañías hoy en día de tecnología que están siendo muy visibles en medios en los diferentes periódicos del mundo se habla de ellos y efectivamente en el Congreso de Estados Unidos fueron citados te pregunto ¿tú qué opinas de esas cuatro empresas o esas cuatro empresas cómo es que están de alguna manera participando dentro de ese mundo digital? Bueno Mauricio desde el punto de vista de competencia que es como mi área de experiencia mi percepción de estas bueno y no solo mi percepción es decir lo que se ha venido estudiando desde el área de análisis de competencia de frente de cara a estas grandes empresas es que en este momento el análisis de competencia está migrando a unos escenarios nunca antes vistos digamos si ya llevamos un tiempo en este desarrollo pero el análisis de competencia va ahí como cogiendo el paso entonces uno de los temas importantes que hace diferentes estas empresas a las empresas tradicionales o a las empresas que participan en mercados más tradicionales es que la fuente de poder de mercado ya no es necesariamente la misma fíjense que durante toda esta charla hemos hablado de la información y de lo importante que es la información y de cómo se extrae y de cómo cada vez se utilizan más herramientas y mayor tecnología para extraerla y procesarla de manera más adecuada y al final lo que obtenemos es unas compañías con un acceso a información que es fácilmente capitalizable y de ahí es de donde principalmente viene su poder de mercado de otra parte tienen otras particularidades y es que son empresas que se caracterizan por tener altísimos costos de inversión y muy bajos costos marginales entonces eso lo que lleva es a un concepto técnico que en economía llamamos economías de escala para quienes de pronto no están familiarizados con él y eso en esencia lo que hace es constituir una barrera de entrada muy fuerte para potenciales competidores o incluso para incumbentes a los que les cuesta trabajo expandirse en el mercado entonces esa característica particular hace que estas empresas cada vez sean más fuertes y que el mercado mismo no esté en capacidad de corregir o de hacerle un contrapeso efectivo a la dinámica y a la actividad de estas empresas por otro lado pues como ya les venía diciendo se mueven en escenarios caracterizados por efectos de red y los efectos de red tienen un efecto secundario y es que bueno así como yo como consumidor me beneficio de pertenecer a esa plataforma y de transar en esa plataforma también el mismo efecto de red hace que para mí sea muy costoso cambiarme a un competidor ese efecto de red lo que hace es que yo obtenga yo consumidor o usuario de la plataforma obtenga beneficios permaneciendo en ella y participando activamente en ella entonces eso a su vez hace que los usuarios que se adhieren a estas plataformas o que transan con mayor frecuencia en ellas generen cada vez una mayor fidelidad y no es necesariamente porque la compañía ofrezca grandes beneficios sino porque la misma dinámica de los efectos de red me hacen beneficiarme de permanecer en él entonces esa es otra fortaleza que les da a estas empresas seguir pues capitalizando este poder de mercado y seguir creciendo de la forma abismal como lo han venido haciendo entonces esas son como las particularidades que tienen estas empresas y que las han hecho como ser tan exitosas y tener este crecimiento vertiginoso y a eso además podemos sumarle los sesgos que tenemos los consumidores donde pues cuando entramos a un buscador siempre nos van a aparecer las empresas más notorias entonces siempre el sesgo de notoriedad está allí vamos a dirigir nuestra atención siempre al aviso más notorio que usualmente lo ocupan las empresas más grandes en términos de tecnología también estamos acostumbrados a darle mayor beneficio como a la satisfacción inmediata entonces nos cuesta aceptar el cambio nos cuesta darle oportunidad a nuevos consumidores a nuevos competidores perdón entonces todas estas estas dinámicas lo que hacen es reforzar la posición que tienen estas empresas las ventajas naturales casi que o sea ni siquiera son ni siquiera son digamos actos de mala fe ni de ninguna manera sino que son dinámicas que se presentan en los ambientes donde estas se están moviendo y que es lo que les ha permitido llegar a estas posiciones pues tan privilegiadas que tienen y que nos ha puesto a nosotros los consumidores digamos en desventaja en términos de información frente a ellas esa sería como mi reflexión Te agradezco mucho Liliana vamos a abrir nuevamente el micrófono para Fabio y la cámara si Fabio nos permite nuevamente hacerle la misma pregunta Fabio y es estas empresas que son Facebook Amazon Apple Google ¿qué ubicación tienen dentro de ese sistema digital? Creo que son distintas son todas grandes pero son diferentes y tienen cada una un lugar en el mercado similar a veces pero diferente porque tienen cada una un conjunto de productos y de servicios entonces el caso de Amazon por ejemplo es un mercado pero también tiene su su infraestructura como servicio de AWS que es la parte más rentable del negocio y por el otro lado está digamos entonces Amazon está muy enfocado en esa parte de comercio y en la parte de de infraestructura como servicio y también algunos servicios de tecnología y ha incursionado en algo de hardware también pero por otro lado está Apple que es un fabricante de hardware principalmente hardware y software y que tiene su ecosistema digamos cerrado de donde los donde todos todos los servicios están asociados a su hardware específico de manera más cerrada que los otros que estos otros cuatro grandes está Google que tiene Android que es el otro gran sistema operativo y que y que también es es un ha entrado sobre todo en software pero tiene también algunas incursiones en hardware entonces son empresas que cada una tiene sus características distintas uno no puede decir que son cuatro empresas que estén haciendo lo mismo compitiendo por los mismos nichos sino que tienen que ser vistas cada una como un ecosistema y como un enfoque de negocio particular y creo que eso hay que hay que distinguir entre cada una de ellas en donde son pueden ser dominantes en donde no y cuál es su digamos su enfoque en el en el negocio no son son distintas empresas creo yo claramente gracias por esa descripción y esa ubicación Silvana es una pregunta no sé si estás en la disposición de poder contestar esas cuatro empresas si lo puedes hacer te agradecería y también si no es posible debido a tu cargo y a tu compañía la entiendo pero pues es más estas cuatro compañías tú cómo las podrías describir y cómo podrías ubicarlas dentro de todo este mercado claro que sí yo creo que estas cuatro compañías tienen un común denominador bien interesante que se llama la innovación son cuatro compañías y creo que todas las compañías de tecnología tienen ese principio y es la innovación adicionalmente hay hay un fenómeno de que es el de la reinvención las compañías que más se reinventan son las que triunfan hoy en día fíjense que todas estas compañías también tienen ese común denominador de reinventarse permanentemente adicionalmente yo lo que veo ahí es estas compañías son unas compañías que remodelan el mercado y esto me lo acabo de inventar pero en este momento pienso que es así estas compañías remodelan la forma como el mercado solicita y como el consumidor demanda a través claramente de medios digitales cada una como lo mencionaban antes cada una con su portaleza cada una con su posicionamiento pero todas intentando capturar esta nueva oportunidad de negocio y esa nueva oportunidad de negocio no hace referencia a una necesidad existente hace muchas veces referencia a una necesidad que se crea en el mercado una necesidad nueva en el mercado fíjense que estas son tienden a ser compañías la mayoría de ellas muy eficientes en la forma como operan en sus procesos en sus modelos de venta en sus modelos en sus modelos de mercadeo por ejemplo son compañías que le apuestan mucho a lo que se llaman los modelos de propensidad que es un análisis y una perfilación previa del consumidor antes de llevar al consumidor a una experiencia con ellas como compañía entonces son grandes compañías que le apuestan a la innovación a la transformación digital y a la remodelación de un mercado que constantemente está en evolución Silvana te agradezco también muchísimo has sido muy generosa con todo lo que has dicho en última instancia tenemos a Gustavo yo dejé a propósito a final a Gustavo porque Gustavo pues nos ha hablado de la economía colaborativa y tendrá mucho para decirnos acerca de estas cuatro empresas cómo le han hecho la vida fácil lo difícil o lo que sea su respuesta en cuanto a todo lo que usted ha dicho hoy Gustavo acerca de esa nueva economía que se basa particularmente en todo o que toma herramientas de este mercado digital bien Mauricio sí como ustedes lo estaban describiendo ahora estas cuatro compañías se puede decir que son como los nuevos unicornios del nuevo mundo del nuevo mundo digital que gracias a internet es que existen primera cosa y de una u otra forma están también haciendo ese cambio en los sectores por ejemplo si hoy en día hablamos de cuál es la compañía de publicidad más grande del mundo hablamos de Facebook o hablamos de Google están entre en ese ámbito porque no se nos puede olvidar que las funciones principales que trae internet es marketing comunicaciones y ventas y ellas utilizan y si bien ustedes lo estaban mencionando es un análisis del consumidor una segmentación increíble usted puede vender hoy en día en cualquier parte del mundo ahí está el éxito de Amazon Facebook ese crecimiento exponencial se dio gracias a esa comunidad de una u otra forma es economía colaborativa y encontramos algo que quiero también que aprendamos esta tarde si me lo permiten hoy hablamos de lo que nosotros en nuestro concepto llamamos ciudadanos colaborativos pero pongámoslo en términos de marketing prosumidores ¿qué quiere decir eso? un ciudadano que consume y que produce ¿y cómo es eso? ¿cómo se da eso? todos tenemos una cuenta en Facebook por ejemplo yo leo mensajes entonces consumo un contenido pero también produzco un contenido a eso hace relación de ese prosumidor y las nuevas generaciones nacen tengo una hija pequeña ella todavía no está en Facebook yo no la dejo entrar a internet por todos los temas de seguridad y demás pero ellos nacen con un chip ellos ya este tema de cruzar la pantalla el iPhone el iPad y las demás digamos aparatos digitales es común para ellos entonces estas nuevas economías y sin salirme de la pregunta están haciendo que cambien esa forma de consumir y producir y por ende de hacer negocios hoy en día si yo quiero pautar un evento tengo que poner pues en redes y en donde lo pongo en Facebook y si quiero buscar vender o sea convertir que es la palabra que en marketing estamos buscando porque todas estas campañas buenísimo y tener tracción y tener seguidores buenísimo pero si usted no convierte y no convierte es que usted no venda entonces es donde entramos en una nueva transacción y entramos a hablar del comercio electrónico que es otro hito importante en el cual y acotando el tema que estamos viviendo de la pandemia exponenció a las compañías las compañías que vendían en línea como Amazon si tenían un nivel que no tengo los números acá por decir 100 ahora venden 10 mil es una exponenciación increíble gracias a la pandemia en el tema de de las compañías que no estaban en internet y se metieron a vender en línea crecieron sus ventas gracias a este tipo de compañías y apoyados a este tipo de compañías pero les quiero decir una cosa ese reinado pronto se les va a acabar porque llegan estas nuevas tecnologías llega esta nueva economía colaborativa que quiero ser incisivo en eso y va a disrumpir absolutamente todo y con algo que es transversal a todo que se llama el blockchain que es una base de datos inmutable que quiere decir que nadie la puede cambiar donde las transacciones van a ser seguras y todo el mundo va a poder ver qué es lo que pasa y un ejemplo de eso son las famosas criptomonedas pero imagínense olvidémonos de las criptomonedas imagínense todo lo que podríamos hacer en impuestos basados en blockchain se acabaría la corrupción la transaccionabilidad y toda la trayectoria de las transacciones valga la redundancia va a quedar verificada gracias a eso y quiero tomar nota de eso es que blockchain es la economía colaborativa en la parte digital entonces estas compañías que nosotros si bien estamos pues deslumbrando y si que son unos líderes pero ya se están asomando otros todo el mercado del internet de las cosas entonces imagínate ese 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 desarrollo en red que estamos hablando que tienen las economías colaborativas o que podemos vivir en un facebook o en un youtube que también hay un prosumidor o que me dices la manera como ahora conseguimos trabajo ahora no se no se manda hojas de vida ni se imprime ahora el que no tenga cuenta en linkedin o en otra plataforma similar está fuera del mercado y los y los y las personas de recursos humanos están buscando por ahí tu perfil que está en línea entonces volvemos a un tema de comunidad volvemos a un tema de plataforma y esas plataformas están utilizando esos datos o digamos esa data de nosotros para crecer sus modelos de negocio y de una u otra forma nosotros también pero ahí también nos acercamos a otro punto que no hemos tratado y creo que van a tratar más adelante y es la privacidad de los datos y cómo nosotros estamos siendo usados y ahí es donde vuelve y salta la economía colaborativa y donde reza que prima ese pues primero que todo no va a existir privacidad ¿no? pero prima los valores del ser humano y de esta nueva digamos tenemos concepción de economía donde va a prevalecer el aprovechamiento de los recursos de lo que tú tienes y de lo que yo necesito a través de esas tecnologías entonces nosotros estamos es en la punta del iceberg de todo el cambio ¿qué les puedo decir a todos? tenemos que hacer una inmersión en estas nuevas tecnologías y aprender de nuevas economías y acuérdense de mí aprender de economía colaborativa porque el futuro es colaborativo y descentralizado lo que mencionaba Silvana del trabajo remoto también exponenció otras compañías contrajo otras pero eso va a hacer que la economía vuelva y cambie y ahí es digamos una evidencia de cómo las nuevas economías nos abrazaron me ha gustado demasiado ilustrativo me parece muy importante lo que nos comentaron yo creo que acá para poder ir concluyendo hemos dado en dos horas bastante información información académica e información que deja dudas porque lo que queríamos hoy era dejar un cien número de dudas acá no estamos resolviendo nada hoy porque tenemos diferentes escenarios donde de alguna manera vamos a plantear los temas repito algo que sea insistente van a ser 14 conversatores entonces no podemos evacuar todo hoy pero efectivamente hoy hemos dejado algo en manera particular una que en nuestra universidad en la casa de estudio de la universidad externado de Colombia se maneja el derecho romano germánico y respetamos profundamente eso es nuestro talante externadista que este es un tema en particular que agrupa tres escenarios donde se maneja la universidad o tres departamentos el departamento de telecomunicaciones muy importante donde tuvimos o hemos tenido una gran colaboración de Sandra Milena Ortiz la doctora Sandra Milena que ella cobrará el protagonismo en las próximas sesiones lo mismo hemos contado con el departamento de derecho comercial con la doctora Ingrid que también cobrará respectivamente el protagonismo suficiente y igualmente pues contamos con el departamento a la cabeza del doctor José Manuel Álvarez que es el departamento de derecho económico este yo creo que es un abrebocas de todo lo que queremos hoy hablamos de diferentes temas de las cuatro compañías de cómo está conformado algunos elementos de la oferta de la demanda de las cuatro compañías de cómo están ubicadas y creo que eso nos permite tener una una sabrosura con el tema y que pueda ser degustada en las próximas sesiones las próximas sesiones tienen que ver básicamente con con unos otros temas la doctora Ingrid nos va a poder decir cuáles son esos temas que siguen para el próximo conversatorio yo le quiero dar las gracias a todos los expositores a los directores de departamento por permitir este escenario tengan la seguridad que este escenario dotará de gran información a los que participen doctora Ingrid tenemos en la próxima sesión algunos temas en particular los podemos compartir así es doctor Mauricio muchas gracias a todos los panelistas muchas gracias a todos los asistentes que fielmente nos acompañaron y pues queremos uno invitarlos a consultar la grabación de esta sesión para aquellos que no nos pudieron acompañar en todo el tiempo y en segundo lugar invitarlos al segundo gran conversatorio que tiene como tema plataformas digitales y el poder de los datos en el chat ya varias personas preguntaban sobre el tema de los datos el doctor Gustavo Palacio lo anunciaba la doctora Liliana también y la doctora Silvana también anunciaban y ponían de presente la importancia de este tema en ese próximo conversatorio que se va a realizar el 23 de septiembre vamos a abordar dos temas los datos y el poder de dominio fundamentalmente el caso Facebook en Europa y en segundo lugar el caso de los mercados híbridos fundamentalmente el tema de Amazon y la autorreferenciación y el caso digamos de lo que ocurre cuando un competidor no solamente ofrece un producto o servicio sino que además compite en su calidad de plataforma con aquellos otros que utilizan esa misma plataforma para vender sus productos o servicios esperamos pues que esta sesión inicial haya sido del agrado de todos y esperamos contar con ustedes el día 23 de septiembre muchas gracias una última cosa si me permiten pues agradecerles nuevamente a todos Mauricio muchas gracias por esas preguntas y la forma en que ha conducido el conversatorio Liliana Silvana Gustavo Fabio yo quedé con ganas de más yo creo que ustedes se comprometan si pueden acompañarnos después en otro momento porque veo que el tiempo ha sido insuficiente y que en algún momento después de este ciclo que han anunciado pudiéramos volver a profundizar porque han quedado muchas preguntas del público y muchas propias tenía preguntas para cada cual pero el tiempo se nos está agotando y quisiera volver a tenerlos en yo digo en esta nuestra casa el externado pero ahora estamos en esta plataforma y quien sabe hasta cuando nos toque estar así bienvenidos y de veras que quedé muy gratamente impresionado con todos ustedes y feliz sobre todo feliz de todo lo que he oído y feliz de todo lo que he podido aprender y les doy nuevamente las gracias adelante Mauricio y esperamos contar otra vez con ustedes nuevamente gracias a todos había un par de preguntas el tiempo no es tan generoso y queremos ser lo más estrictos posibles con ello no sé si Ingrid quieres dar la oportunidad o cerramos acá y dejamos para la próxima sesión porque pues nos quedan 13 conversatorios donde en cada parte pues vamos a discutir cruzprudencia le repito los conferencistas que vienen son conferencistas generalmente tenemos un internacional con la mayor experiencia en cada panel y pues Ingrid que otras manos doctor Belandia por razones de tiempo no podemos atendimos bastantes preguntas a través del chat los conferencistas y panelistas nos ayudaron a dar respuesta quedaron unas pendientes pero no se preocupen que aquí están guardadas y en la próxima sesión trataremos de darle respuesta como dijo el doctor José Manuel todos quedamos con ganas de más y con preguntas pero esperamos que las próximas sesiones nos permitan dar respuesta a todos a esas interrogantes muchísimas gracias a todos por su asistencia muy bien con esto cerramos muy amables y hasta luego gracias a todos muchas gracias muchas gracias a todos muy bien hasta luego muchas gracias 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 gracias